Gracias. ¿Pues aνοígé a esto, pabé? Añuchto, es, Mánula. ¡Ah! ¡Cala! ¡Curías y chúry! ¡Torna se a la escena, mi chacera! ¡Cabas, te padeo! ¡Nos os recomiendo, ¡ah! ¡Tás, te padeo! ¡Tás, te padeo! ¡Poqué, no se padeo! ¡Sus, no se padeo! ¡Sus, no se padeo! ¡Sus, no se padeo! ¡Y motor hate! ¡Cabas, tú te padeo! ¡Né, Mánula! ¡Né! ¡Curías y chúry! ¡Aplausos! Me ha estado arruzando. ¡Sas llatrevo! No creo que está aquí, no entiendo cómo me ha gustado. Quiero hacer un trufeo hereto a cada uno de ustedes. ¡No! ¿Quién? ¡60 minutos en el baño! Muchas gracias por venir. No creo que está aquí. Primero que comienzo. Quería una pregunta sobre cómo me ha visto. ¡No! ¡No te lo voy a hacer! ¡No te lo voy a hacer! Una pregunta sobre cómo me ha visto nunca. ¡Oh! ¡Paparthaya! ¡Va soy me trufeo hereto! Y una pregunta sobre cómo vean stand up commended para primera vez. ¡Aplausos! 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 ¡Geban a ver! ¡Seidio! ¡No aprendemos las propias. ¡Este no sermos fortalezas! ¡Cantar un desnado! ¡Este no es despues que no me haces un beijito! ¡Compertá, cuesta no! ¡Listo! No, 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 no. Y vamos a conocer, así nos vamos a conocer, para que nos vamos a conocer más cerca, y vamos a tener una pareja enorme, un gran rato, de los jugadores de la noche. ¡Dónde, díde! No he oído más, nunca. Y me han olvidado que había una vida difícil. Vamos a mostrarles cómo se viene la fase, ¡Ena dana chirocríbete a los mejores! ¡Po, po, thlipsi! ¡Para muy muy bien! Vamos a las zuevgarias que son más de más. ¡Cuales mañana! ¿Están los nombres? ¡¿De qué? ¡Andreas y Iohanna! ¡Andreas y Iohanna! ¿Posos y no están? ¡Iohanna lo puso de piso de la parte! Y me dice que no hay que hacer una malacidad. Yo me refiero a preguntar a los hombres ¿Poso tiempo estáis conmigo? Porque en una parada se le pregunté a un típico y le pregunté ¿Poso tiempo estáis conmigo? Y he visto el águño... Y el panico... Y le pregunté ¿Poso tiempo estáis conmigo? Y le pregunté ¡Oh! ¡Maldépte! ¿Poio es 10.30 ese día? ¡Egó! ¡Maldépte! ¡Efue una pequeña autopsia! ¡Pero intentaré a resucionar el sistema! ¡Malépte! ¡Maldépte! 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 ¡Escú与 tu amabes! ¡Eso es el de diario. ¡Eso te parece que me estás en cuenta! ¡A verdad! ¡Eso es el diario. ¡Ga pese! ¡Tienes que me está en cuenta! ¡¿Tienes que pese a ver? ¡¿Es que me está en cuenta! Con la primera vez que me dijo un amigo, que me dijo que estaba abriendo una pieza de los isos. Y después estaba buscando una cosa que estaba abriendo. Ella estaba abriendo una pieza de los isos, que estaba abriendo. En el principio, me dijo que estaba a pintando una pieza de la ropa. Me dieron problemas de las waras cosas. Me dieron cosas de los primeros pobres en las costumbes de rellenos. Como muchas de estas cosas, estas son muy específicas. Se sabían, las caras son. Eso dice que hay mucha gente que dice o lo no. ¿Qué número que le trae? A medium. Yo no le trae una larga. Yo no le trae una larga. Yo le trae una tía y le trae una tía. Yo le trae un poco de una larga. Yo le trae un poco de larga, mi amor. Me trae un poco de larga y me parece grande. Yo le trae un poco de medio. Me dice que no se lo saco, pero no se lo saco. Me lo saco el medio y es esto aquí el fórema. No me apneo aquí tres horas. ¡Alaro! Me dice que es una cosa. Me dice que no puedes ser sexo en este santo. Me dice que tengo una relación con el carter. Me dice que no se lo saco, me aceré, me aceré, me aceré, me aceré, me aceré. Me aceré y me aceré, y le aceré. ¡Mala, que he aceré! Por ejemplo, ¿qué se ha hecho tan bien? Por eso, mi cuerpo estaba bien. Se me aceré, me aceré. Me dice que esta es la gente. ¡Marenda! ¡Pame la aceré! y los relojizúme como un cunupídeo. Lo principal es que cuando me salen las seis misiones en Facebook, me dicen... Estiré fotografías. Estiré las fotos. Estiré las fotos. Estiré las fotos. Estiré las fotos. Estiré todo el día. Para todos ustedes, los demás son los que están en el día. Y cuando digo que los demás son los demás, tienen un pódio aquí, un pódio aquí y un pódio aquí. Y un pódio aquí. Estiré todo el día. Seguir el aire en el día, lo gustan. Para entender la diferencia. Y a mí me están los pódios. Están los pódios. Están los pódios como dos conocidos. Que se encuentran en el camino, donde se despedirán y se despedirán. ¡Oh, qué tal! ¡Tengo una sedada en un pódio! ¡Tienes! ¡No! 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 ¡Va! ¡No! 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 ¡Gracias! Un hombre ahí. Ok. Y el cámara mía, ¡ahí! ¿Pode, chicos? Un hombre tiene un parásito y todas las otras leyes se ve... ¡Mmm, sí, Marí! ¡No tenemos ninguna apropiedad! Hay mujeres que crean que son chondras y son tan difíciles, que tienen un coca en la estérna que es así y es como si no se intentan no pecan. ¡Se para que me quede! ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¡A todo el staffillo me guamice! No sé si me sabe, pero me han hecho el pavio del Star. ¡A todo el entusiasmo! ¡Pero! Y la antídraza de la producción, con lo que me hizo, me dijo que era esto. ¡Ah! 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 ¡Esto enojece! Atlas, la sam taking pie ¿ ! ¡Ah! A $ Phew ¿? Vos p pensar que es toda miaya. ¿Inchieden Missouri? Ja, claro. Sí, mi Matsus es remonte. Dicimos proportions de PS4. Y luego plz como dije. ¡Ah! La adentrada... ¡Ah! ares una cosa. Lo importante, cosas en style. Tentou que prends sus came él. Vos carasí salas. Vos carasí salas. Veёт, ¡no, pys noches! Y sale hosts crowd pages. ¿Sí primero que probáis el pysesy. Le digo que te agradezco mucho y me dice que si eres laica, esto no se fervió de encima de tu. ¡Malaga! ¡Dé lo písteva! Creo que estas son solo los sapuñóperes. Lo único que me dijo esta frase era que me dijo que Juan de Castillo era el sueño. Y me dijo que era el sueño. Entonces, en esta parada, se escuchan 5 mensajes. ¿Este o no? ¿Este o no? ¿Este o no? De estas necesitan escuchar. ¿Por qué no? Así que vamos a comenzar. El arquitecto de mi sesión me preguntó que me preguntó un cotopulo para que soy un cotopulo. ¿Quién le dijo que soy el cotopulento? ¡Oh, no! ¿De no? ¿Este o no? ¿Este o no? ¿Este es un cotopulo para mí? No, 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 no. ¿Este es un cotopulo para mí? Acolupen con esto del magico. Entonces, no es la primera vez que he habido a este panel. De esta vez es la primera vez. Y de esta vez y de esta vez, que es la historia, es la verdad. Es lo que ha sucedido de la palabra. La frase, la frase, la frase. Pueba a otro panel una vez, con lo que veo para la presentación, sé que estoy en la verdad. ¿A qué le digo? La caratina tchichifli. Así, todos sabéis por qué miremos y no me hará mi me enviar. Me gusta ver que lo se sienta en la parte de ustedes. ¿Qué es lo que dice? Así que, con lo que veo, sé que estoy en muy lento. El primer tema que se pide en el documento... El famoso DJ y el Kiritista, Níkos Mouradídis, dijo que había hecho una parrota con otras 8 personas. Aún y otras 8 personas. 9 personas. Y ahora están en el panel. ¿Puos estaban? ¿Por qué estaban? ¿Por qué no nos llamaron? No he hablado, pero me dice que me dice que... ¿Eso, Chrisa, qué piensas? Le digo que la caratina me... Yo no pienso que pasaban para la parrota. Yo pienso que pasaban para la parrota. Yo pienso que pasaban para la parrota 5. Pero uno se acúrase. Y se dice que está pasando. Y dice que ahora, ¿qué hará hacer? Y dice que hay una parrota de la parrota. Y dice que tiene una parrota. Y dice que hay una parrota de la parrota. Pero me dejaré a la parrota. Y te dejaré. ¡Vamos a un lógo paigneo! ¡Vamos a un lunes! ¡Girná una carantera! ¡Para muy sobre! Me mira en las manos. Y me dice... ¿A la verdad crees que me puse por 5 por 5? Vazelo el micrófono y me puse. Y después, para decirle algo, me siento un asiento. Porque pensaba que hay mucha posibilidad de que se lo puse en la carantera. Y yo no le contesté nunca. Esta es la vida de seguir la vida. Y creyente que en los casos que se mueran más en el 5x5, la Pardouza es un monódromo. Va a su hijo para la bala y va a estar en el teléfono. No hay que ir a nadie. Porque escuché una historia en una audición. Y, entonces, intento darme una discusión, fui al gimnasio. Una vez que hayas estado en el gimnasio, te has visto que hay una categoría muy característica de los hombres. Esos son los que hacen fases. No se sienten los barrios, si no se sienten todo el gimnasio, así que intentan hacer esto. ¡Ahhh! ¡Para un ligo! ¡Para un ligo! Y leo que está a ver si lo malaca, ¿verdad? Y, con el que se sienta, lo ves en este vehículo. ¡Para un ligo! ¡Para un ligo! ¡Para un ligo con los paeos, ¿no? ¡Para un ligo! 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 ¡Para un lido! ¡Para un ligo! ¡Podrán sacего ¡Apulso! ¡Apulso! ¡No! 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 Ahora, cuando me he dicho, Maxi, me dirigí 4 meses en Athénas... ...que no es lo más triste que he hecho en mi vida. Es muy triste. Es muy triste que me preocupa mucho la música en mi auto. Porque creo que cada parte puede ser el sábado de la muerte de la muerte. Y si es un psicólogo, debería tocar un tráfico para que te cuelos para la vida. Quiero escuchar un sistema de la vida. ¡No! 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 ¿Por qué no? Porque nadie quiere escuchar un tráfico. ¡No! 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 Odiyendo, me siento, me veo en mi hanovio que, en su estrofe, se ha caido el peso en el lugar de la casa, para hacer el suervo de la casa. En una casa que se sienta para el momento, se le dejó el suervo para hacer el suervo en el escritó. Es un estropejo como esto, y nos ayudamos a los hombres que son acompañados, como los que han hecho el maquillaje, y todos los ciudadanos... No aprende los ciudadanos en los ciudadanos que me dicen eso... ¡¿¡¡Quinta a beige?! ¡Ego no me fascista! ¡Apanto me ubicen hirucía a áv芙! Me recuerdan si algunos chicos que en las carnavales se solan los ritmos actores, en los literarios de cosechantes y ustedes me dicen que se salen... ¡¡¡¡¡¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡. ¡E, no te dígues, ángeles! ¡Dígues, puta madre! Lea esto asteo en River Party en Estorio. Si se cae su curita y me dice... ¡Nos puedo! ¡Eso es así que le decían a los chrussavguitos! Y me dice que es un hombre. Y me dice que es un hombre. Y le dice que ha acabado. Y me dice que no se vio. Las 8 securitadas y le dice a todos los demás. Y dice que esta es la cara que le daba. Y le dice que... ¡¿Tá peudan¡lo! ¡Tá peudan¡lo! Ustedes, ¿cuál se fánren las fascistas mí excepto para en ti? Así dice, ustedes se sufrían de mí y le daban a partir hecho es el cacharrín y málaga. ¡¿Páleve el fascismo?! Pantajo en la Libra, señaló, ya no se... Para entender, ellos sí eran los los bajos. ...y los saccordeson. Y luego, se hacen las cifras, se caiga la Athena y la Athena, ¿qué es lo que se siente? ¡Gracias, un lástico! ¡Budacca! Y uno de los principios que no puedo decirle... Es mi vida, mi vida. Esta es mi vida, mi vida. Esta es mi vida, cada mesura, cada mesura. Y 5 años, cada mesura. Es una mujer que está aquí. Que está aquí, hoy estamos. Cada mesura, cada mesura. Cada mesura, cada mesura. Una vez, por ejemplo. Ella se rica porque sabe qué es. Conocer, se rica. Una mesura, como me f Goes en la cena. Y me dice, si, ¿por qué? Y le dice, si, para usted y ahí. Y una hora. Entonces, choco Isso. Mi hace una hora, empata. Y luego... Que me empodas de enfadar. ¿Cía Levería. ¿Cía Levería, se pañabas, de verdad? De acudas, parece una hora, para. Es verdad. ¡Casi, mi vaca, de acudas. ¡Casis, mi vaca, mi vaca. Puntas, me vaca. En la secada, ¿por qué? De acude, salvo, de acudas. Mira, se, ¿cuál dice la tercera. ...mikrocchiñon. Le digo, ¿qué ha hecho? Le digo, ¡sicóste y me pepe! Hacen esta la hora, porque la Alicera es de Londres... Y... Vamos al hospital y se cae el pericolante, de que dijo que se le ponemos a el carrer, ¿qué ha hecho? Y la dice que está haciendo y a los demás y le dice que está dando, y le dice que está dando. Le dice que está dando, pero me he quedado en el carápsis. A la fase de de arriba, está calado, ¡verdad! ¡Muy caras! ¿Qué le pones? ¿Apú, que me entiendo que la Eλευθερία es el dealer? ¿Puera 100 euros por tupper? Pero, ¿qué me dóces? Cuando me traigo, me dice, ¿eh, ¿hí, chrisa? ¿Nos gírizzo, tu Spana Corizo? ¡Gracias! En tu me traje 6 años en Athénas, pero la Athénas me ayudó para la vida. Con los tiempos conocidos. Me quedaron. Pero he tomado maestros desde entonces. No he tomado nada en tu txanda. Las cartas, las vengo en su txén. Y el motor. Y el laptop. ¡¿Qué es lo que me ha hecho? ¡¿Qué es lo que me ha hecho?! ¡¿Qué es lo que me ha hecho?! ¡¿Qué es lo que me ha hecho? ¡¿Pero que me ha hecho más bajo la nube?! ¡¿Ouchis, chicos?! ¡¿Que es tan tanpleticico?! ¡Nos estoy en la verdad! ¡¿He hecho un tablet que me ha hecho? ¡¿Qué es lo que me ha hecho? Me pensé que no tenía lenta para la taxía, que significa que en mi casa tenía 1 euro, una Nokia 3310, y nada más. El cléptor me acolófase 20 minutos, paredes la taxía, entré, abrió la taxía y me acoló a la pena. Me parece que la taxía más de 5 euros y me dice que la taxía es de estos cléptores. He conseguido un modo de que yo no puedo hacer el texto. Hago estos testes en Facebook. de dónde se leen, de qué tipo de Vernon. Aún lo que hayan hecho las cosas que están diciendo que si no se leen esto este producto, es como extensionso un poco de, y eso eso es donde la parísi, porque dicen que siempre hayan hecho las cosas que están diciendo. En realidad, no he logrado que no le de unos son como el chrústater, y yo soy porque tengo caras, por ejemplo, cuando leen a un desespero de una persona, cuando alguien le trae para dar la puesta al metro, y los puertas están en unos a un módroma, ¿Y qué es lo que tengo? La única parórumencia que tengo es que le hago un colo de hielo. Pero el colo me lo hago. No lo hago. ¿Por qué la primera vez que lo hago, se anionan los portas? El colectivo es el doctor, que se quiere dar la edición de la proctología. Solo está en el lado de su todas las ediciones y elegir el proctologo. Es como que se aplongan el cartón de España y te dicen que no te hablan. Dúneos de acción. Vos, pará, pará, nesas, diálexas. Estas Airees. Que es una escártura colo trípida de España. No me vengo a randevu. Estoy muy bien, estoy muy bien. No le digo que soy el hueso. ¿Por qué escucho los ataques del estilo? ¿Por qué no te vuelve a pasar en la Sánida? ¡Va! Si no te pones, yo entiendo que los piratas... ¡Vamos a pelear! Me he ido con una amiga de un bar, un típico, un barman... Me dice el siguiente día y me dice... ¡Gracias a la paración! Me le digo que tenemos una... ¡La Electra! Me dice... ¡La Electra! ¡La Electra! ¡La Electra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a otro tipo! ¡Embachos! ¡No lo sé! ¡Embachos! 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 ¡Vamos! ¡Embachos! 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 ¡Vamos, Devona! ¡Embachos! ¿Qué es lo que hiciste en el oxígeno? En el momento en el que hacen lo que hiciste en el hiperecho y le puse una cosa más allá. La primera vez, una vez, le puse una vez, y 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 le puse una vez. ¿Qué es lo que hiciste en el hiperecho? Estamos en el hiperecho, ¿qué es lo que hiciste en el hiperecho? ¿Habéis hermanos? ¡Aha! 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 ¿Vas vas a ir para el hiperecho? E, estoy un poco sostenible en este periodo. ¡Aha! 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 ¡Vébäa! ¡Den sé que es un ginecologo que no le puse, y un ginecologo que no le puse una vez. ¡Habéis en un tal! ¡Habéis en un tal! ¡Habéis en un poco en la fase, que le puse una voz. ¡Habéis! ¡Habéis en un moda, Nápuga ahí! ¡Habéis en un pacote, Nápuga predisposonble! Puse una vez que no le puse! Le tomé Б 보여드�irız, por dónde le puse una vez No me plane. ¡Sus isla! Venip, volápos, ¡Sus isla, nos sí. Giro de mierdaon en el hubo ¡Cuanta ¡hub furnace! ¡Habéis herFF! ¡Habéis herff! ¡Habéis! ¿Qué está haciendo? ¿Te está en tualeta? ¡No! ¡Tipo! Nosotros somos un premín, ¿no? Y no queremos escuchar. Y nosotros tenemos aquí cada vez que entrela. No, esto es con la búsqueda, porque ha hecho la matarse. Tenemos que hacer algo más. Voy a ponerlo en tualeta. Y nos quedamos en el plástico. Y nos quedamos en el tío y no en el nero. Y las mujeres llaman porque todos lo hacen Y quiero ver la dificultad de eso, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos joysticks ¿Verdad? 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 ¡Muy bien! ¡Yo me saco! ¡No me aburrame! ¡Glíjese y una sola hora, amén! ¿Por qué os agado luego loco ahora? ¡Sas mi leo! ¡Sas mi leo a los hombres! ¡Den encuentro el sexismo del periado por otra mujer! Por ejemplo, la feminista... ¿Eso es? Por ejemplo, la ley ex periodo. Le dije y se estábate a la rapidez. La ley ex periodo es tabú. La ley ex periodo es tan tabú, que la ley ex tabú, en la polinesia, significa periodo. ¡Para! Esa es una pieza. Esa es una pieza. Pero aquí, donde hay que entender, hay un ex periodo. Por ejemplo, las mujeres se sienten a la iglesia. ¿Sabes cuál es la posibilidad de la iglesia? ¿Y qué es la posibilidad de la iglesia? Es decir, la iglesia de la iglesia. Es decir, la iglesia de los monos. El que dice que estas heridas no quieren hacerse la iglesia. Las mujeres se sienten más feminista. Las mujeres se sienten más agiosos. Las mujeres que eminan en igualdad, en la iglesia, se sienten los hijos de la iglesia. ¡No, no! ¿Qué le dieron? ¡Sí, con el grino! Y le dieron a la otra mujer aquí. En realidad, en el corazón, la Pana Gia es una mavera, de la mujer de la Baja... ...de la Baja... ...de la Baja... ...y la que se llama a sus muñeces en la fase... Excuse me sir Is that a female Oh hell no bitch Hell no No other bitches coming in this motherfucker Motherfuckers Pray for Jesus Pray for my boy Πιστεύω ότι αν υπάρχει θεός γελάει πάρα πολύ με αυτό το αστείο Φάση αράζει τα σύννεφα και να σε βάζει Έκανε την Παναγέννη Κιμινάς Αυτή η κατσαρίνη Της έχω δώσει χιούμορ για να τη σταθμίζει τα ενωμένα της μπούτια Αλλά πιστεύω ότι όντως αν υπάρχει θεός έχει πάρα πολύ χιούμορ Γιατί στην πιο θεϊκή στιγμή που μπορεί να ζήσουμε ποτέ Στον οργασμό Μας έχει δώσει την πιο ηλίθια φάτσα Που μπορεί να πάρουμε ποτέ στη ζωή μας Έχεις δει άνθρωπο να τελειώνει έτσι Ήταν τέλειος, ευχαριστώ Όχι, όλοι είμαστε έτσι Τι σκαντώματσα να δει Αν ήταν μια θεϊκή στιγμή δεν θα έπρεπε να γίνεται κάτι σαν θαύμα Να τελειώνει η γυναίκα ρε φίλε και να αποκτάει τι θέλει Να τελειώνω και να δυνατίζω Γιατί όχι να είμαι σε μάση Σεξισμός παντού, το κινητό μου είναι σεξιστής Το κινητό μου είναι σαν τελική κοινωνία Είναι politically correct, δεν μ' αφήνει να βρίζω και τρομερός σεξιστής Ας πούμε, γράφω γαμιά μου, το κάνει γάμπα μου Γράφω βιαστής, το κάνει γυναίκα προκλητικά ντυμένη Μπουνιά στο σεξισμό ήταν αυτό παιδιά, μπουνιά Θα σας πω τι άλλο συμβαίνει Πιστεύω ότι λόγω της βιομηχανίας του πορνό Έχουν αυξηθεί οι απαιτήσεις που έχουμε από τις γυναίκες Για παράδειγμα, ένα χειροκρότημα από όσοι ξέρετε τι είναι το σκουίρτ Η μέρα κλείδε στο μαγαζί Για όλους τους υπόλοιπους, μην αγχώνεστε, θα σας εξηγήσω εγώ Το σκουίρτ είναι αυτός ο τύπος οργασμού γυναίκας που όταν τελειώνει Τρέχει Ωραία, θα σας το εξηγήσω αλλιώς Πώς είναι όταν ο μπαμπάς σας έπλυνε τα μάξι με το λάστιχο Και όταν ήθελε να φύγει η κουτσουλιά από το μπαρμπρίζ Πίεζε το λάστιχο στην άκρη με το δάχτυλο Για να φύγει το νερό με πίεση Ε, αυτό Τι οι απαιτήσεις είναι αυτές που έχουμε από το Μουνί, ρε φίλε Το ΕΔΙΟ έχει την πιο απαιτητική δουλειά του κόσμου Φέρνει ανθρώπους στον κόσμο Τι θέλουμε, εκτός από πηγή ζωής, να είναι και πηγή σκέτο Και που λέτε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε Θα με γνωρίσετε λίγο παραπάνω Θα μάθετε λίγα παραπάνω πράγματα για μένα Για παράδειγμα, εγώ μεγάλωσα μόνο με τη μητέρα μου Γιατί ο πατέρας μου είναι μάγος Όταν χωρίσαμε, εξαφανίστηκε Πάμε για τέταρτο λογοπαίγνιο, παιδιά Ο παπάς μου είναι γλετζές Πώς το λέμε εδώ στην Ελλάδα, ρε παιδί μου Μερακλής Πώς το λένε οι γιατροί Αλκοολικός Μπορεί ο παπάς μου να είναι αλκοολικός Ως και χαρτοπαίχτης Αλλά τουλάχιστον μας έδερνε Αλλά θα σας πω, υπάρχουν και τα θετικά του να έχεις αλκοολικό πατέρα Υπάρχουν και τα θετικά Για παράδειγμα, οι άλλοι είναι πολύ ελαστικοί σε σχέση με σένα Πήγα στην καθηγητρία μου, δεν είχα γράψει εργασία Και ήταν έξαλλη Έξαλλη Εσύ Κώστα, γιατί δεν έφερες εργασία Να κυρία μου, να στο καράτε Τι δικαιολογία είναι αυτή η αγόρη μου Εσύ Χρύζα Να κυρία, εμένα ο μπαμπάς μου είναι αλκοολικός Και σκίσει το τετράδι Εντάξει Χρύζα Εντάξει 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 Εσύ Κώστα από πολύ τρεις μέρες Εσύ Χρύζα Νοσου φέρνει τη ρόπη Τ' αγάπη μου Τη χρειάζεις Οπότε μεγάλωσα μόνο με τη μητέρα μου Και η μητέρα μου είναι ο καλύτερος άνθρωπος που ξέρω Στον κόσμο Είναι ένα τεράστιο χειροκράτημα που είναι εδώ μαζί μου σήμερα Η μητέρα μου είναι ο πιο υποστηρικτικός άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ Με λατρεύει, με αγαπάει πάρα πολύ και με στηρίζει Και θέλει να γίνομαι καλύτερη Οπότε είναι πάρα πολύ ειλικρινής Πάρα πάρα πολύ ειλικρινής είναι η μαμά μου Παλιότερα έκανα κάποια βίντεο που δεν της άρεσαν καθόλου Όπως και σε πολύ άλλο κόσμο Άουτς Με έπαιρνε τηλέφωνο μετά από κάθε βίντεο Έλα αγάπη μου Χάλια ήταν αυτό Ναι μα να το ξέρω Με ξανά έπαιρνε τηλέφωνο Αχ αγάπη μου αλήθεια ήταν απέσιο Ναι μαμά το κατάλαβα από το πρώτο τηλεφώνημα Ξανά έπαιρνε τηλέφωνο Χρύσα μου να σε ρωτήσω κάτι Γελάει κανένας με αυτά τα βίντεο Έρε μάνα Ποιο είναι το επόμενο τηλεφώνημα Έλα Χρύσα μου Είσαι οθετημένη Κρίμα Η μάνα μου Θα σας πω τι γίνεται Η μάνα μου είναι τερμαδοτικός άνθρωπος Όπως σας είπα Είχαμε πάει με έναν άλλο κομικό Στην καβάλα μας Φιλοξενούσε Και είχε βγάλει τέσσερα διαφορετικά είδη φαγητού Τρώμε το φαγητά Βγάζει τρία διαφορετικά γλυκά Φτάνουμε στον καφέ Και η μάνα μου κάνει Γαμώτο Ξέχασα το χταπόδι Και βγάζει ένα ξηδά το χταπόδι Και τα ακουμπάει δίπλα στο cheesecake Και ο Βίρονας το έφαγε Η μάνα μου είναι τέρμα thug life Δεν το ξέρει Πρώτη φορά που ήρθε Αθήνα Σταματάει έναν τύπο στο αεροδρόμι Και του λέει Χίλια συγγνώμη Ξέρετε πώς να πάω στην κόρη μου στη Δάφνη Γιατί δεν έχω ιδέα από μέτρο Κάθε ο άνθρωπος 7 λεπτά Και της εξηγεί με λεπτομέρειες Θα πας στον αεροδιάδρομο Θα πάρεις από εκεί η στήριο Θα αλλάξεις το σύνταγμα Τα πάντα Του λέει Χίλια ευχαριστώ Δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς εσάς Βγαίνω μαζί από το αεροδρόμιο Και η μάνα μου μπαίνει σε ταξί Και τον κοιτάζει και στα μάτια σε βάζει Τι έγινε Χάσαμε 7 λεπτά χωρίς λόγο Τι έγινε Τι σκέφτομαι να πηγαίνει στον ταρίφα Και να δε σε βάζει Βγαίνεις έξω Να κοιτάζει τον άλλον πίσω They see me rolling They hate it Η μάνα μου μου ασκούσε μία μορφή ψυχολογικής βίας Το έχουν κάνει όλες οι μανάδες Είμαι σίγουρη Στα καρναβάλια Μια μέρα αποφάσισε να με ντύσει ουράνιο τόξο Θα σας περιγράψω λίγο τη στολή Για να καταλάβετε τη βία Φορούσα μία περικεφαλαία Που κάλυπτε όλα μου τα μαλλιά Και είχε μία λωρίδα ύφασμα Βαμμένο ουράνιο τόξο Όπου πήγαινε έτσι Λίγο σαν πιο επαναστατημένη μοϊκάνα Που βλέπει τις άλλες μοϊκάνες να πηγαίνουν έτσι Και λέει Πουτάνω όλα θα πάω εδώ Αυτό εδώ το κομμάτι Βαμμένο ουράνιο τόξο Και από κάτω είχα ένα παντελόνι Που έκανε μία τεράστια κούρμπα Σαν ακριτική βράκα Κατέληγες ο στραγάλος Επίσης βαμμένο ουράνιο τόξο Ουσιαστικά ήμουν σαν ένα τελετάμπι Βαμμένο ουράνιο τόξο Ή σαν όλα τα τελετάμπι μαζί Βλέπει η μάνα μου αυτό το αποτέλεσμα Και σκέφτεται Ξέρεις τι Μπορεί να μην το καταλάβουν Και μου βάφει ένα ουράνιο τόξο Κάτω από το μάτι μου Βλέπει αυτό το αποτέλεσμα Και σκέφτεται Ξέρεις τι Δεν φτάνει Και μου βάφει και άλλο Απ' τα άλλο μάτι Το πρόβλημα με αυτά τα ουράνια τόξο Είναι ότι έμοιαζαν λιγότερο με ουράνια τόξο Και περισσότερο με μόλοπες Γιατί η μάνα μου είχε δύο μολύβια Ένα ροζ και ένα μπλε Μου έλειπε και ένα δόντι Οπότε αρνιόμουν επιδεικτικά να χαμογελάσουν Οπότε έχεις μια μάνα Που φώναζε σε ένα παιδικό πάρτι Χαμογέλα να βγει φωτογραφία Σε ένα εμφανώς κακοποιημένο ταλετάμπι Που το μόνο που ήθελε ήταν να πάει στο gay pride Εν τω μεταξύ παρόλα αυτά που σας περιγράφω βρήκα γκόμενο και είναι αυτό 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 που με το που βρεις γκόμενο που πέφτουν όλοι οι άντρες πάνω σου σαν τα κοράκια Δεν μου έχει τύχει ποτέ Ιρλανδός δεν μιλούσε καθόλου ελληνικά Αλλά αυτό δεν ήταν πρόβλημα γιατί η μάνα μου δεν μιλούσε καθόλου αγγλικά Μετέφραζα εγώ ό,τι ήθελα Τούδιν η μάνα μου να φάει ήταν ο δικός μου What the fuck Μάνα, πολύ ωραίο παστίτσιο Πήγαινε στις φίλες της Τούδιν η μάνα μου να φάει παστίτσιο Ή όπως το λένε στην Ρηλανδία What the fuck Οι καβγάδες ήταν δύσκολοι Δεν μου βγαίναν με τίποτα τα αγγλικά Έβριζα στα ελληνικά Όχι εκείνον Αλλά εκείνος δεν το ήξερε Και προσπαθούσα να δείξω Ότι το έχει και αυτός με το ελληνικό μινελίκι Και ήμουν εγώ σε φάση Just let me tell you Γαμώ την πουτάνα μου Και ήταν αυτό σε φάση Stop kidding you Boom Του λέω το άλλο τι έγινε Χάθηκε στην έκρηξη Πήγαμε σε ένα βενζινάδικο Μου λέει I got this Το έχω Βγαίνει κοιτάζει το βενζινάγι Αμα το σιγουριά και αυτοπεποίθησε Και του λέει Ε φίλε Γάμισε το Ναι ναι γάμισε το όλο Κοιτάζει ο βενζινάς μπερδεμένος Μία εμένα μία τα μάξη Σου λέει τι να κατεβάσω Ατλή ή φερουμουάρ Δεν καταλαβαίνω Το πήγα στα γρεβενά Σας τορκίζομαι είναι αληθινή ιστορία Σας τορκίζομαι Το πήγα στα γρεβενά Είμαι εγώ η μητέρα μου Ο σύντροφός της και ο Ιρλανδός Και παθαίνουμε ένα μικρό ατύχημα στο δρόμο Εντάξει Και έρχονται αστυνομικοί γρεβενιώτες Εντάξει Να καταγράψουν το περιστατικό Μαμά θα επιβεβαιώσω την αλήθεια Εντάξει Σκάι Ο αρχηγός Επιβέντες Τέσσρις Ονόματα Λέμε τα ονόματα φτάνει στον Ιρλανδό Ποιο το ονομάσαι Λέω δεν μιλά ελληνικά Μιλάει μόνο αγγλικά είναι Ιρλανδός Μόνο αγγλικά Σι μιλά σ' αγγλικά ε Ωχε Σι μιλά σ' αγγλικά ε Ωχε Σ' αγγλικά ε Επιβένουν τις τρεις Θα ήθελα ένα χειροκρότημα πώς έχετε πάρει ή παίρνετε ναρκωτικά Μου αρέσει που μιώθαν τα χειροκροτήματα όταν έβαλα το χέρι Οκ Οπότε είμαστε γύρω στα 25 άτομα Υπόλοιποι ψεύτες Δεν τρέπεστε λίγο Έχω πάρει όλη απόφαση ζωής Να μην πάρω ποτέ ναρκωτικά Ξανά Όχι εντάξει Όντως μέχρι τα 25 δεν είχα πάρει ποτέ ναρκωτικά Και όταν δεν έχεις πάρει ποτέ ναρκωτικά Όλοι οι άλλοι είναι οι δήμονες Όλοι οι άλλοι είναι σε φάση Πόρα είσαι Χρύστα Πόσα ξυνέρθεις ερφίλε Δεν έχεις πάρει ποτέ ναρκωτικά Έχω δεικμόσει τα πάντα μιλάμε Ο χάρη σε μας ρε γυγιά Μου λέει ο δικός μου Θα σε πάω στο Άμστερνταμ να φας space cake Το space cake είναι το cake που έχει μέσα το χόρτο Θα μου πεθάνεις Το space cake έχει λοιπόν μέσα το χόρτο Φαίλια Ήρθαν όλα τα περίεργα γέλια σε μένα Welcome home Λοιπόν Δεν θα μπορέσω να το κάνω Αυτό το γέλιο το ξέρω Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν Μου λέει Μου λέει θα σε πάω να φας space cake ¡Aaah! ¡Demón! ¡Irtheis condenado para el braquí, ¿eh? ¡Ah, no, 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 no! Me dice, ¡Lipón! ¡Para! ¡Tengo que lo intentaré! Me dice, ¿verdad? ¡Para pasar a space cake! ¡Para pasar a space cake! ¡Nos, no! ¡Me dice que esto tiene que ver dentro! Me dice, ¡Para pasar un poco tiempo y un poco más pequeño, y, por ejemplo, en el cerebro debería ser adiós. ¡Para, pues, al mago! ¡Muy acudió una mala que tsa tósi! Ego, Theonistikis Me to akubane, to kekaki Ego to paes o Copperfield Eme se vasi, pao, o que aginé Opa, peguei to kekaki Pai, tualeta, truco y to dico tu Giurizzi piso, mu le, ti ékanes Tu le, una mure, μια maalaquia, no te kan me empiasse 5 lepta me ta Truo maqaronada me ta chérjia Tui maqaronada nos salu K e fasi, to kiitázo s ta mátia Se fasi, they see me roll Gonidia Epeisio, tu Amsterdam De n'ehi môno space cake Ehi k e manitaria Ochi ta pllevrótus, kira Eλευθερία Alla, alla manitaria Aftar pu, xeris, me to spa na kórizo Eee Pane, lupon, kápii fiili fiiilon Sto Amsterdam Enaz αποfasizze na párui manitaria Empezan, empiezan, 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 y luego, se decidir, solo en el sexenodochio. Empiezan el teléfono de los demás, ¡Panik! ¡Cala! ¡Egúmme un barrio en Amsterdam! ¡No lo hago! ¡Panik! Entonces, empiezan el teléfono de los demás, ¡Panikovlitos! ¡Malaquias! ¡Vlep及 a todos nannos! ¡No, no, no! ¡Pues si, ya, he prino, todo va a pasar! ¡No, no, 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 no! ¡Ele, el menitari, todo va a pasar! ¡Cala, empiezan el teléfono! ¡Sus la recepción! ¡Sos los estereaudo, todos tienen el teléfono! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pues si, ya, he prino! ¡Olo va a pasar! ¡No, no, no! ¡Vamos un teléfono! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Pues si, ya, es! y se desvazan a la casa y se desvazan que se desvazan un encuentro de nana. Se desvazan a la casa y se desvazan un nano y se desvazan. Targetos... Lo leenuthyquense y dice... Tierra semana para el que trabajamos de Afestas Fogo vijfullo y se nos levanta uno de los navegadores Pero claro siempre tiene que ser剖osa Cuando tienes esa esvaladeia Cuando tienes una cerveza Es como la peigen es que no tienes una Tu peso esval Fotos Ese es algo que hiciste una fuerza No, nunca ¡Ah! O Mátzos me dijo que era de la mano, ¿qué hago? Sí, claro, me dijo, es de suerte. ¿Lo sabemos? No, pero lo aprendimos en la posibilidad. ¡Feliz! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡It's ok! Okay, he's already stoned. ¡El~~~ ¡Calmissál! ¡Entré! ¡Si te! ¡Sas invitó, papete! ¿Sabes ironía? Y practicé ahí esta casilla nos danie... fiz mapeña me dice, los moом, miradir tengo un poco más del coco, ate una bella de hocajeita. Di Maur getirón paro de nacido. O, a sup, ¿viste una pregunta sobre cómo te gustan los roles en sex? Los demás, no te preocupes. ¿Viste? 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 Me gustan mucho los roles en sex. ¿Viste? No me gustan los Irlandos. ¿Por qué no lo he explicado? ¿Viste? ¿Viste? Es lo que está en cualquier cosa. ¿Llipón, lo que sea? ¿Llipón? ¿Lláis el profesor de mi profesor? Me dijo, yo, ¿vío? ¿Lláis o sí? ¿Vale? ¿Vale, saldrás, sí, al espíritu de mi casa? ¿Vale? ¿Vale, saldría, saldría? En mi casa pero... Pero, si aprende, aprendí que me siente el profesor de mi profesor, ¿por qué, me ha ido a la risa? ¿Vale? ¿Vale, a mi profesor de mi profesor? ¿Vale, me va a hacer el profesor? ¿Vale, me ha ido a la profesora? En esta relación no me puse muy bien. Me he perdido. Me he perdido. Me he perdido. Me he perdido. Pero antes me puse, me puse en un baftizio. Los baftizios son poldiosos. El papá pusele un nero en el dedo. Me he perdido. El suelo, por ejemplo, en las baftísimas, pensé que el papá se fue a la mok. Que se vino a hacer un niño. Fue en la iglesia, ¿¡What the fuck?! Le dije, mi mamá, ¿qué he hablado? ¿Tico así hora? ¡Gracias! Yo dije que estaba en una fase que mis amigos hacen cosas. Los niños quieren. Y estas meganizan y se meganizan. Y meganizan. Y meganizan. Y meganizan. Y meganizan. Y ahhh. Padre ejemplo a chi se meganizan. Chiep. Hay más. ¡Vad apoyo! Y no. Chiep. Trabajo mucho tiempo. 其 a exploit Adeago ¡Oh! ¡Yeah! Y ya. Me iba a la década en el sueño y pensaba que si no me hubiera un gran cine, me gustaría que me hubiera un tránsito muy peligroso. ¿Por qué me hubiera el tránsito en el sueño? Hacen un sueño para el sueño para el sueño. Por ejemplo... Y la última batalla que dio el Mohamed Talley fue para su vida. Lo más difícil es para los cómicos. Lo siento muy rápido. Estábamos las gélias para el Robin Williams. Lo siento, lo siento. 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 Lo tocribing después del Cristoismo deletría. Couchen ustedes. Nh arkadaş. Me duele. Entonces, voy a ver chodas. Y después. ¿Vale un chirogrado por otro lado? Stop, 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 stop! ¿Cómo ves si un chirogrado por otro lado? Vengo solo chodas, solo chodas. Solo, solo chodas. Porque son muy muy gigantes. ¿Algayones oficios y estos ves en la cabeza del final del video? Y straight shot, por otro lado, esa chica, ¿qué chulo tróe? ¡Muy bien! ¡Pipa! ¡Aspazada! ¡Pipa! ¡Girir en medio de dos cavernas, como un Athanasio Diácuo! Si hay un hombre que está muy cerca de mi corazón, en sus sonas... Es un hombre que es un hombre que es un hombre que es un hombre que es un hombre con cualquier tipo de forma. Con el hombre, con el cuerpo, con el cuerpo, con el cuerpo, con el cuerpo, con el cuerpo... Y es uno que se reen. Y quiere mucho que él se sienta en la fase. Y va y se acudar donde se sienta. ¡Aplausos! ¡Ton latrevo! ¡Mu' thymizzi eména su basket! Así que todo lo que les decía antes, la verdad es que tengo mis objetivos. Me he llegado a un muy conocido y muy popular basquetbolista. La primera vez que me paró en el taxi, me paró el teléfono y me dice «¡Ela, Chrisa! ¡Eme en la cítrinya Ferrari!» Le digo, «¡Pálico! ¡Apú, pés, todo chrúma!» «¡Muy perdefto!» «¡Kémos en cualquier otra Ferrari, extra de los estafes!» En tu me trae, es difícil la relación cuando hay esta diversa hípsos. La verdad es que cada vez que me fije, me he volado a tu. En 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 tu. y si se ha fotografiado de Pay, me estén una en una, sin estés. Me dice, si es 20 años. Me vayas y trabajo para casa. Unos y demás me ha estibido 13 fotos en la parte de la serie. ¡Papapapapapapapapapapapa! Me dice, si te le ha gustado mi. Me lo ha gustado que yo, ¿por qué? Las escutillas. Las escutillas que me hicieron a la primera. ¡Ana círculo! De lo que entiende, la sociedad nos pasaba. ¡Hey! Entonces, ahora llegamos a este momento, así que hemos llegado más cerca. ¡Eh! 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 Oπότε, θα σας πω, έχω βρει τον τρόπο να κρατήσετε τον σύντροφό σας για πάντα. Να περνάει η θεογκόμενα δίπλα του και να είναι σε φάση... ...πεντάμα. Ένα είναι το μυστικό... Πίπες. Πιστέψτε με, έχει αποτέλεσμα. Ahora vean los ojos de los hombres, ¡no! ¡Bien! ¡Docimásemos esto en casa! ¡Yo no me voy a ir allí! ¡Pistos! Vean cómo se despertara la mañana. Si se despertara la noche, se despertara la noche. ¡Avajame, se despertara la noche en casa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pistos! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Ni! Me txátsas en la vida y se sientas pánas su! ¡Ama dices, púlalo tus fílulos y se escucho! ¡Rá! ¡Rá! ¡No! Cuando me llenan esto, me llenan las diáritas con esa tarjeta. Me llenan y me dicen esto... ¡Otra, dale! ¡Ah! Mi madre es muy feliz para mí. Me gusta mucho después de las pibes. Se encuentran sus dos filas en el camino. Dice, dice, ¿qué hacen las chicas? La primera, dice, a mí mi padre, ha hecho dos hijos. La segunda, dice, a mí mi madre es en Interpol. ¡A la verdad! No, aquí tengo fotografía que le dieron a la presidencia de la presidencia de Anglía, ¿sabes? ¡Este, María, mi amor! ¡Ah, mi amor! Mi amor, mi amor, ha grabado un excelente documento para las fotos que se sienten en Facebook. ¿Vale? Mi amor me agradece como soy. Lo que quiero decir, lo que quiero, lo que quiero hacer, lo agradezco. Hoy, mi amor, me puso el teléfono y me dice... No te preocupes, mi amor, todo va a pasar bien. ¡Pues le dieron, María! ¡Pame a la gámizos! ¡Ah, mi amor! ¡Pame a la gámizos! ¡Pame a la gámizos! ¡Nas primero, voy a hacer el teléfono! ¡Perolevarme a la gámizos! ¡Pame a la gámizos! ¡Pame a la gámizos! ¡Pame a la gámizos! Le digo, mi amor, ¿qué es el tato? ¡Auto! Es el caso de los búbalos. Es el arquivo de la ciudad de la ciudad. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes de la ftera? ¿No es un tato indiano? ¡E, un tato cero! ¿Lo entiendes? ¡Ey, este es el Vangelis! ¡Lo entiendes! ¿Lo entiendes de la ciudad? ¿Lo entiendes de la ciudad de la ciudad? ¡Vamos, chero, ¿vale? ¡E esta es la ciudad! ¡¡ SE ha visto el tato! ¡Vamos. ¿Puedo dejarlezelf ya lo es? ¡¿Lo entiendes! ¡Lo entiendes! ¡Gracias! ¡No me lo entienden! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Voy a decir algo y se quede la imagen del gábano. ¿Sabes lo que significa el río que peamos en la iglesia? ¡Nos rizos, el gábano, la goniación y la experiencia! ¡Pueso gama! 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 pueso gama! ¡Ci' obapasa gama čιovugama, ¡Pueso gama! ¡CARO Shiftaron com a CASero! ¡Pueso gama! ¡Que leo te sea už tu catéstrebsa, porque por aquí atrás 여자 te Ewoldo mor avec las vi La fulocca! ¡Vamos a ver el infe, ¡vamos! ¡Vamos a ver la fulocca! ¡Vamos a ver la fulocca! ¡Vamos gracias! Gracias a todos muy bien, muy bien. Estos muy bien y me llanquevamos todos. Escúste, escuché, escuché. En este momento, yo creo que lo hago ancor. Eso es lo que ustedes se sienten llanquecados, yo se vengo y volviendo en llanquecados, pero me llanquecados y se me llanquecados. Entonces, esto es el ancor, el pauseri, ¡bam! ¡Bam! ¿Qué ha hecho aquí? Entonces, en este momento, debemos decirles que, por supuesto, lo que es lo que yo tengo, no es lo que yo tengo. Lo que yo tengo es lo que yo tengo, es lo que yo tengo aquí, y les agradezco tanto por que te hiciste y te hiciste más tiempo para mí. ¡Gracias! Esta es la de la parada. Esta es la de la parada. Esta es la de la parada. Que me ha dado las patas de hacer una maga. Y voy a cerrar, no con el más poderoso, sino con el más verdadero. Que le dañe todo el resto. Escúste, entonces. Soy 5 años en el padegurio. Y reconozco para todo. ¡No me gusta la música! ¡No me gusta la comida! 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 Y me dice, que escucho, que escucho. Que me gusta la gente. Y esto no es malo. Hay dos formas de hacer. El primero es el que te lo hagan. Para que no hay todos los de abajo. Y para que no hayan suerte. Y para que les hagan suerte y nos hagan la comida. Y con este motivo, no me está un problema. O segundo es el altre mundo. Porque los espacios de la comida. El segundo el otro es el es el tal de estén. Quizás no me gusta. Y para uno de ellos. Los demás ruidos. Entonces, si se tal lo es el tercero. Sin embargo, si me dice el segundo el otro. Por ejemplo, si me dice laspace. Los demás ruidos de marados. Y para que no le déjongas tantas luz. Entonces, nos hagan. en un trapézio que era muy fácil para pagar. Pero mi mamá sabía que está en el pueblo y que todos me saben y que no me querían. Así que, ¿sabes? Yo tengo esa sensación que te da la amor de mi mamá. Esto es bueno, lo le digo en tres minutos, que me siento. Oye, suegnóme. 72 lepitas después, le digo, ¿qué pasa? ¿Cómo se ríxen una maquina? Cápao, ¿qué pasa? La cara caída. Gullo y veo que mi mamá no se chora, sino que no cabra. No cabra se no tiene ni una cara. Ahora... Hay que entender, que hay que romper lo que me quiera. Entonces, me decides que debes acolarnos el segundo camino. Y en esta historia, me di cuenta que el lóguo que hice un gomito, el lóguo que estoy aquí hoy, el lóguo que estamos todos aquí hoy, es porque no quería estar aquí solo en el trapezo. Si me preguntan ayer, ¿por qué me preguntan en el trapezo? ¿Por qué no quería estar aquí solo en el trapezo? Estaban aquí, ¿entendrán? Nosotros somos una pareja. Así que voy a ir allí y le llené, mi mamá me hamogelló y me mira y me dice, ¿estás decidiste en el segundo lugar de mi amor? Y le digo, sí, mamá. Adiós, mi papá, vamos a casarnos. Gracias, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!